Un saludo, buenas noches. Hoy hemos tenido pleno ordinario telemático en el Ayuntamiento de Almería. En él han salido adelante numerosos puntos, como una modificación presupuestaria por algo más de un millón de euros o el anuncio del consistorio de que va a ampliar el próximo año, con una nueva relación de inmuebles, el catálogo de edificios y espacios protegidos. El nuevo listado, en el que trabaja la gerencia de urbanismo, aumentará la protección patrimonial de numerosos inmuebles, al margen de los 21 que se han aprobado hoy en el pleno municipal con el voto a favor de todos los partidos políticos. La concejala de urbanismo ha agradecido el consenso mostrado por toda la corporación. Y bueno, pues efectivamente decir que 21 inmuebles nuevos que se añaden al catálogo no son suficientes porque aún hay muchos edificios que tienen y deben de ser protegidos y en ese sentido estamos trabajando desde la gerencia de urbanismo para poder seguir avanzando en esa materia. Y sí que me gustaría anunciar el compromiso por parte de esta gerencia de poder traer en el pleno aproximadamente del mes de enero, eso es lo que nos gustaría, poder incluir una segunda remesa de inmuebles a proteger. Y todavía estamos a la espera de conocer las distintas medidas que el gobierno de la Junta de Andalucía va a implantar en la comunidad autónoma para intentar reducir el alto índice de contagios que se han producido en las últimas semanas. Toda Andalucía, incluido Almería, está pendiente de estas indicaciones que el gobierno de la Junta de Juan Moreno adopte y que podrían pasar por un cierre perimetral de toda la comunidad ante la cercanía del puente de todos los santos. Así lo han decidido ya comunidades como Murcia, Castilla-La Mancha, Castilla-León o Madrid. En unos instantes va a comparecer el presidente andaluz. Desde Almería, la delegada del gobierno pedía esta mañana mucha prudencia a todos. Estamos en una situación crítica. El número de hospitalizaciones, que sea el más bajo en Almería de toda Andalucía, no nos da margen, no nos da tregua con una pandemia que está ocasionando muchas muertes. Y insisto, si aquí todo el mundo no nos lo tomamos en serio y apelamos a esa responsabilidad individual, no le vamos a ganar la batalla al virus por mucho que hagan las administraciones. Terminar de una vez esta pandemia, que nos está amargando a todos, pero que nunca vamos a llegar si no somos responsables. Por encima que te guste o no te guste, hagamos esto necesario para que no haya tercera ola y por fin, digamos, podamos volver otra vez a la normalidad. En el Pleno del Ayuntamiento de Almería ha salido adelante la aprobación de la ampliación del catálogo de edificios y espacios protegidos, añadiendo 21 a los que ya existían. Joaquín Pérez de la Blanca, concejal no adscrito del Ayuntamiento, ha destacado que es normal que se quiera ampliar este catálogo de edificios y espacios protegidos, pero ha comentado que hay que ser cautos y rigurosos a la hora de catalogar estos inmuebles. Felicitar, porque estoy conforme con que se lleven a cabo actuaciones de especial protección a ciertos edificios, pero llamar la atención sobre la necesidad de ser especialmente quisquillosos a la hora de determinar cuáles son susceptibles de recibir esa protección, porque una mala elección lo que conllevará será la condena de dicho inmueble y, por tanto, producirá un efecto adverso. Estamos de acuerdo en que se amplíe el catálogo de espacios y edificios protegidos, por lo que nuestro voto será favorable en este punto. Miguel Cazor, la portavoz de Ciudadanos, ha comentado que la Junta establecía más de 400 inmuebles para ser protegidos y que, finalmente, fueron recogidos muchos menos en el consistorio tan solo 21. Pide que no se llegue tarde a la protección de muchos edificios que son emblemáticos. Podemos arrepentirnos de que el patrimonio como tal desaparezca y nos está ocurriendo en muchas fachadas y muchos inmuebles que deberíamos de poner en marcha cuanto antes. Igualmente, volvemos a reivindicar en este punto algo que aprobamos por unanimidad en el plenario, que es la comisión del patrimonio, que no se ha puesto en marcha y que es tan necesario. Y solamente para manifestar el voto favorable del Grupo Municipal Socialista a este punto del día. Ana Martínez, la bella concejala de Urbanismo, ha agradecido el voto favorable de los diferentes partidos para añadir 21 inmuebles que se incorporarán al catálogo de espacios protegidos. Pero tiene claro que no son suficientes y por eso están trabajando para seguir avanzando en esta materia. Y sí que me gustaría anunciar el compromiso por parte de esta gerencia de poder traer en el pleno aproximadamente del mes de enero, eso es lo que nos gustaría, poder incluir una segunda remesa de inmuebles a proteger. La Edil de Urbanismo ha destacado que ya están trabajando en un nuevo listado que vendrá a complementar el actual. Seguimos con el pleno con el punto número 5, que ha tratado sobre una modificación presupuestaria de más de un millón de euros que se ha aprobado con las abstenciones del Grupo Socialista y Podemos. Ambos grupos han criticado que de nuevo se tenga que aprobar un nuevo modificado y han criticado la improvisación del equipo de gobierno municipal. Por su parte, el concejal de Economía, Juan José Alonso, ha defendido que se realice un presupuesto conservador y según vayan sucediéndose los acontecimientos, pueda haber más margen de maniobra. Por otro lado, ha anunciado que el test psicotécnico para las 48 nuevas plazas de la policía local se va a desarrollar este viernes en el Palacio de los Juegos del Mediterráneo y que si no se ha hecho antes es por culpa de la pandemia del COVID-19. El gasto de la energía solar que se va a hacer del campo de Gol, unos 160.000 euros, no se hace con cargo al remanente porque no se ha contratado y no se ha facturado a tiempo. Y así no estamos. Al no ir con cargo al superávit, tenemos que hacerlo con cargo al recorte que se hace en materia de empleo público, y de formación. Luego, en cuanto a un convenio con la Universidad del Empleo Público, o para el empleo, perdón, de unos 33.000 euros, esperamos desde el Grupo Socialista que este no sea el tan anunciado plan de empleo municipal que a bomba y platillo, ya el señor Alonso, anunció el 21 de julio y que vendría en este otoño y aún no sabemos nada. Si hacemos un presupuesto conservador porque no sabemos a lo largo del año cómo se va a desarrollar los 12 meses. Una vez que va a transcurrir ya tres trimestres del año, la jefa de servicio, la directora del área de función pública, emite un informe en el cual dice que no se perturba en absoluto la prestación del servicio. En este caso, que los funcionarios públicos, que los trabajadores del ayuntamiento puedan recibir de aquí a final de año todas las prestaciones y puedan recibir sus nóminas con regularidad. El Partido Popular ha presentado una moción en este pleno para defender una PAC justa y sin recortes. El encargado de defender esta moción ha sido el concejal de Agricultura Juan José Segura, quien ha destacado que su formación rechaza el recorte del 10% que se presenta en la nueva PAC y que supondría a su entender la pérdida de unos 78 millones de euros para Almería. Ha pedido el apoyo institucional de todo el plenario para Andalucía sobre el futuro de la PAC y de esta forma que el gobierno de España sea consciente de lo que nos estamos jugando todos. En Almería hay más de 500 empresas que se dedican a la agricultura que además durante esta pandemia han demostrado lo imprescindible que es su labor. Una moción que se ha aprobado con el único voto en contra de Podemos. En Almería en Almería provincia son más de 504 las empresas que se dedican a la agroindustria y no podemos dejar de pasar la oportunidad de negociar de sacar músculos y recordar a España y también a Europa que la agricultura almeriense le permite comer sano durante todo el año en contra durante el estado de pandemia que hemos vivido a partir del mes de marzo durante este año 2020 lamentablemente el sector agrícola ha funcionado el sector agrícola ha permitido que todas las familias no solo de Almería y de Andalucía y de España sino de toda Europa coman fresco y coman sano no podemos olvidar que si a la agricultura le va bien a Almería también le va a ir bien por lo tanto pido el apoyo sin fisura a la declaración institucional de Andalucía sobre el futuro de la PAC y tras la celebración de este pleno ordinario la corporación ha realizado una segunda sesión esta vez extraordinaria con un único punto en el orden del día la paralización o no de la modificación de la ordenanza del agua recientemente aprobada tras debatir este punto y a petición de Vox se ha decidido retirar el mismo con los votos a favor de Vox PP y el concejal no adscrito y los votos a favor de Ciudadanos PSOE y Podemos se va a crear por lo tanto una mesa de trabajo para abordar la necesaria producción de más agua desalada con una estrategia política que yo creo que en esto sobra de todo lo visto de todo lo dicho yo extraigo la misma conclusión este trámite este pleno este debate a mi juicio y salvo que me justifiquen una cosa distinta porque yo también me puedo confundir yo soy humano yo sigo pensando y lo siento mucho que carece de funcionalidad de lógica y de sentido estamos debatiendo de nuevo esta modificación de la ordenanza precisamente por todo lo contrario porque el equipo de gobierno se ha empecinado en subir la tarifa y aumentar el número de bastidores de la desaladora sin siquiera haber hecho los deberes previos que se requieren a una decisión de este calado ciertos ciertos elementos que no entendemos no se han tenido en cuenta a la hora de adoptar otras soluciones cuanto menos menos gravosas a nuestro a nuestro entender que me parece que es hacer ruido de una manera con unas ganas de enredar que al final lo que se pretende es distraer del verdadero fondo el verdadero fondo de esta cuestión solamente hay uno y es que la ordenanza se pretende lo que realmente se pretende es aumentarle la tarifa para que el agua nos llegue más cara a nuestro hogar y la tengamos que pagar desde este grupo municipal entendemos que urge un gran acuerdo social y político sobre el agua atendiendo a tres premisas la sostenibilidad en la planificación y en la gestión la defensa de la titularidad del agua frente a cualquier intento de privatización y asegurar o garantizar el suministro a todos los almerienses es demasiado importante el derecho al agua como para dejarlo en manos de empresas concesionarias sin la debida tutela pública y sin la necesaria transparencia y participación ciudadana a lo hecho pecho que sepan todos los almerienses que la realidad es que lo que nos piden hoy aquí es que paremos la desanadora hasta que no haya toma abierta aunque quieran parecer otra cosa eso es lo que nos piden si ustedes ganan hoy la votación la desanadora se para se para por varios años porque no podemos arrancarla hasta que hagamos estudios proyectos y toma abierta si ustedes ganan la votación que sepan que dicen no a tener buena calidad de agua en el asesoramiento y dicen no a ayudar a los regantes porque en momentos de sequía como este no hay agua para nadie porque ustedes no quieren y continuamos a la espera de conocer las distintas medidas que el gobierno de la junta va a implantar en la comunidad autónoma para intentar reducir el alto índice de contagios que se ha producido en las últimas semanas toda Andalucía Almería como no por supuesto está muy pendiente de las indicaciones que el gobierno de Juanma Moreno adopte que podrían pasar por un cierre perimetral de toda la comunidad autónoma ante la cercanía del puente de todos los santos como ya han hecho otras comunidades como Murcia Cataluña o Castilla y León incluso se podría plantear el cierre de alguna provincia estamos a la espera en concreto de la comparecencia del presidente de la junta de Andalucía Juanma Moreno estaba prevista para las ocho y media pero ya pasa exactamente de las prácticamente estamos a las nueve menos cuarto y todavía nos ha producido esta comparecencia bueno vamos a cambiar de tercio y seguimos con más información vamos ya con los datos sobre coronavirus en la región andaluza y en la provincia actualizados a mediodía de hoy por la junta en Andalucía desciende la curva de contagio después de la subida de ayer hoy miércoles se han detectado 2.042 positivos destaca Granada con 454 casos Sevilla con 355 y Málaga con 316 en la región se han producido 182 hospitalizaciones nuevas 12 de ellas en UCI y de nuevo malas noticias 33 fallecimientos en la provincia como pueden ver de nuevo rozamos los 200 187 contagios un total de 5 nuevas hospitalizaciones y desgraciadamente un nuevo fallecimiento las víctimas mortales ya en Almería desde que empezara la pandemia se sitúan en las 150 la noticia positiva es que 68 personas más superan la enfermedad da poco oxígeno son 67 personas que están en los centros hospitalarios que están ocupando ese espacio en los hospitales que es tan delicado que siempre hablamos de esa presión asistencial pero es verdad que ahí vemos que Almería pues la tasa no está no es exponencial es verdad que en una situación tan complicada como la que vivimos pues si todos somos lo más responsables posible intentamos movernos lo menos posible por lo menos un tiempo hasta que veamos otra vez la curva bajar por lo menos en esta lucha que tenemos que vivir pues yo creo que lo estamos haciendo para proteger a nuestras familias a los primeros que vamos a contagiar si somos positivos es a nuestras familias una opinión que comparte el defensor del pueblo andaluz quien también ha apelado a la responsabilidad de todos los andaluces que el contagio significa que aunque tú estés seguro o no lleves mascarilla estás provocando que otro lo tenga y otro lo tenga un familiar tuyo también invade digamos los fines de semana te mueves con libertad porque no eres consciente pero dejan muchos infectados por ahí y por respeto a los fallecidos y tantos fallecidos no podemos ser tan inconscientes porque además tiene un doble efecto primero ser responsable de esa muerte que no sabe cuando le va a tocar a unos cercanos a los que están digamos incumpliendo las normas y la mascarilla y la protección y por otra parte terminar de una vez esta pandemia que nos está amargando a todos pero que nunca vamos a llegar si no somos responsables un llamamiento que el defensor del pueblo ha hecho durante su visita a Almería y otros puntos de la provincia Jesús Maestu ha anunciado la elaboración de un informe en el que se va a reflejar la situación de las residencias de mayores en Andalucía y sus repercusiones debido a la pandemia el defensor del pueblo andaluz Jesús Maestu ha hecho un recorrido por distintos puntos de la provincia para analizar y recabar la incidencia del COVID en Almería Maestu ha explicado que en estos momentos se está elaborando un informe en el que se reflejarán las consecuencias de la pandemia sanitaria en distintos ámbitos pero en especial en las residencias de mayores el objetivo es evitar la oleada de contagios masivos así como situaciones de soledad y aislamiento que muchos de nuestros mayores han vivido durante esta pandemia pero la economía de cuidado es que tenemos una población de mayores yo lo soy ya y por lo tanto entiendo lo que es eso entiendo la soledad entiendo el aislamiento entiendo el desfase de las técnicas que están ya en marcha y ese mayor se encuentra solo y el mayor que se encuentra solo se encuentra todavía más solo fuera de su casa que es la residencia yo quiero hacer una mirada de la residencia positiva ver no me he descandalizado de nada sino simplemente hay que mejorar esto si el modelo podemos hace falta cambiarlo que se cambie lo que sea necesario una visita que en opinión de maeptu es esencial para comprobar que a pesar de la situación se siguen garantizando los principales servicios y derechos básicos de los andaluces antes de que finalice este año 2020 darán comienzo un total de 68 obras en carreteras de la provincia se trata de un conjunto de actuaciones incluidas dentro de un plan de inversiones extraordinarias destinadas a la conservación de carreteras provinciales que alcanza los 2,7 millones de euros la propia delegada de fomento ha explicado que se trata de hacer realidad aquellos proyectos que llevan muchos años de retrasos y que pretenden hacerse realidad en breve como por ejemplo el acceso norte a la capital o la conexión del puerto de Garrucha con la A7 y lo que estamos también es actualizando un banco de proyectos para la obra futura que debemos de lanzar desde la provincia de Almería ya hemos concluido esa obra histórica pero también tenemos otras obras como el acceso norte a la ciudad de Almería que también son muy importantes y otras por ejemplo como es la conexión del puerto de Garrucha con la A7 que es fundamental también para un sector muy pujante como es el sector del yeso que tiene además toda su salida por ese puerto de Garrucha pues también estamos actualizando y avanzando todos esos proyectos y distintas circunvalaciones y variantes que queremos también proyectar para los próximos años en nuestra provincia vamos con otro asunto el subdelegado de gobierno en Almería Manuel de la Fuente ha anunciado que el ejecutivo está estudiando recurrir la resolución judicial que avala la orden de la Junta para efectuar traslados de migrantes en cuarentena por parte de la Policía Nacional y esto se sigue manteniendo por parte del gobierno de España la comunidad autónoma andaluza entiende que su competencia es llevarse al infectado al positivo y a los acompañantes pues no sé en qué categoría los mete porque todavía no sabemos muy bien en base a que han establecido esta diferenciación que son dos categorías diferentes el que es contagiado sí es un problema sanitario pero el confinamiento los que vienen acompañando al contagiado que los confinan en función del riesgo sanitario resulta que no es sanitario y por lo tanto ellos excluyen de su responsabilidad ¿dónde han visto que habían cometido un error y han tenido que subsanar la última patera que ha llegado a la provincia de Almería con un positivo y 17 contactos de un positivo pues la Junta de Andalucía a través del Servicio Andaluz de Salud ha vuelto a llevar a ese positivo en una ambulancia normal y el Gobierno de España otra vez se ha hecho cargo de los 17 contactos de ese positivo así que algo estarían haciendo mal cuando ellos mismos el Gobierno de España ha rectificado todo lo otro es pataleo para no reconocer para no reconocer que se habían equivocado y que han rectificado todo lo otro de que si voy a recurrir y lo voy a dejar de recurrir la orden de un juez para evitar asumir pues esa mirar para otro lado o esa dejación de funciones que el Gobierno de Pedro Sánchez está teniendo con la provincia de Almería desde que está en la Moncloa y vamos ya con esa comparecencia en directo que hoy les comentaba del presidente de la Junta Andalucía Juan Manuel Moreno en este momento está diciendo está contando las medidas que va a tomar la Junta Andalucía en relación a toda la comunidad y con la evolución de la pandemia esto es lo que dice Juan Manuel Moreno la diferencia es muy grande en aquel momento la curva de contagio de ingresos ya comenzaba a bajar y a día de hoy la curva no ha tocado techo y nadie sabe cuando empezará a descender es más que probable que superemos el récord de hospitalizado de la primera ola y eso ocurrirá en pocos días nuestra obligación es actuar y tomar decisiones para proteger la salud pública y hacerlo con prontitud pero con rigor primando siempre el criterio técnico y científico al criterio político poniendo siempre por encima de todo y ante todo el interés general de los andaluces mientras no exista vacuna o tratamiento eficaz contra el coronavirus no tenemos otra forma de intentar contenerlo que limitar los movimientos de personas y reforzar los servicios sanitarios actualmente los estamos reforzando con más de 700 obras en centros sanitarios de toda Andalucía obras que deberían estar listas a finales de este mismo año hemos reforzado las plantillas sanitarias con cerca de 11.000 profesionales hasta tal punto de que resulta muy difícil encontrar personal de medicina y enfermería para cubrir plazo hemos comprado un total de 5 millones de test de última generación para realizar cribados masivos a la población durante las próximas semanas y aún así soy consciente muy consciente de que todo ello no es suficiente la segunda arma que tenemos contra el coronavirus es limitar la movilidad sabiendo que esa medida funciona como un grifo si lo abrimos aumenta la movilidad aumentan los contagios y aumenta la actividad económica si cerramos el grifo se reduce la movilidad se reduce los contagios pero también se reduce la actividad económica como presidente de todos los andaluces mi principal obligación es proteger la vida y la salud de las personas y en la medida de las posibilidades proteger también nuestra economía y nuestro sustento de este modo quiero y debo anunciar que al amparo del real decreto por el que el gobierno de España declaró el domingo el estado de alarma en todo el país delegando también en el mando los presidentes de las comunidades autónomas y atendiendo siempre a los consejos de nuestro comité de expertos he ordenado lo siguiente en primer lugar el cierre perimetral de Andalucía desde medianoche del jueves al viernes y durante los 10 días siguientes es decir desde la medianoche de mañana jueves al viernes hasta las 24 horas del día 9 de noviembre nadie en esa fecha podrá entrar o salir de Andalucía si no es por una causa justificada como por ejemplo ir a trabajar o por razón de fuerza mayor en segundo lugar he ordenado el cierre perimetral de las provincias de Granada Jaén y Sevilla que se encuentran en el nivel 4 de alerta definido por el gobierno dentro de estas provincias también limitamos la movilidad entre todos sus municipios en los que solo se podrá entrar o salir con causa justificada en tercer lugar he ordenado el cierre perimetral de los municipios englobados en los distritos sanitarios de Córdoba Sur la Vega de Málaga y del área sanitaria Jerez Costa Noroeste y Sierra de Cádiz que también están en el nivel 4 alerta en total 448 municipios de Andalucía más de la mitad de las poblaciones de nuestra comunidad autónoma quedarán cerradas perimetralmente en ellos viven 4.300.000 andaluces la mitad de nuestra población que no podrán entrar y salir de sus localidades salvo causa justificada a los ciudadanos del resto de los 337 pueblos y ciudades restantes les pido que en la medida de lo posible no salgan de sus términos municipales si no es claramente imprescindible en cuarto lugar mantenemos las limitaciones de la movilidad nocturna conocida por todos como toque de queda en toda Andalucía entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana tal y como establece el decreto del estado de alarma en coherencia con esta medida de toque de queda se establece el cierre de todos los establecimientos de hostelería a las 10 y media de la noche y en quinto lugar las reuniones en el ámbito público y privado quedan limitadas a un máximo de 6 personas excepto aquellos grupos que sean convivientes en los términos que establece el artículo 7 del decreto del estado de alarma insisto todas estas medidas entrarán en vigor en la medianoche de mañana jueves al viernes y se prolongarán hasta el próximo 9 de noviembre fecha hasta la que por el momento está vigente el estado de alarma decretado por el gobierno a partir de ese día la Junta de Andalucía revisará estas medidas cada dos semanas salvo incidencias de urgencia todas estas medidas las hemos comunicado hace unos minutos a la delegada del gobierno de Andalucía al presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias y a los líderes de los grupos parlamentarios Andalucía como digo actúa con prontitud con rigor y con equilibrio la prudencia es la máxima que guía la acción de este gobierno estas medidas son difíciles pero más vale prevenir que curar y si la pandemia no evoluciona bueno pues lo acaban de escuchar el presidente del gobierno Andaluz Juan Manuel Moreno ha anunciado lo siguiente cierre perimetral de toda Andalucía que se aplica a partir de la madrugada del jueves al viernes hasta el 9 de noviembre también cierra las provincias de Granada Jaén y Sevilla por lo tanto no podrá haber en este caso movimientos en esas provincias entre municipios de Granada Jaén y Sevilla y además cierra o cierra primetralmente otros municipios algunos aislados de Córdoba Granada y Málaga por otro lado había rumores sobre el toque de queda si va a haber cambios en cuanto a la hora no hay cambios por lo tanto se mantiene la hora del toque de queda que es de 11 de la noche a 6 de la mañana por lo cual los establecimientos de hostelería tienen que cerrar a las 10 y media de la noche por último recomienda a todos los andaluces aunque no estén en esos cierres perimetrales de las provincias o de los municipios que se mantengan en sus propios municipios y por último otra recomendación porque no puede obligarla en este caso el gobierno andaluz son las reuniones las reuniones de 6 personas cuando hablamos de reuniones entre amigos familiares reuniones en casa así que lo acaba de anunciar Juan Moreno sigue la comparecencia y como les digo importante desde la madrugada del jueves al viernes hasta el 9 de noviembre todas estas medidas ese cierre perimetral de Andalucía y por supuesto el cierre de las provincias de Granada Jaén y Sevilla pues todo eso entra en vigor a partir de la madrugada del jueves al viernes bueno pues esto es lo que acaba de contar el presidente del gobierno nosotros seguimos con la información con más asuntos que nos ha dejado la actualidad de este día por ejemplo y dejamos de lado esta comparecencia pública que sigue por supuesto le daremos mucha más información mañana mucho más ampliada sobre estas medidas restrictivas del gobierno andaluz bueno pues como le decía el gobierno central ha destinado desde el año 2018 27 millones de euros a generar empleo en los municipios de la provincia a través del plan de fomento de empleo agrario llamado PFEA se trata de un programa que se ha convertido en un instrumento fundamental para la creación de puestos de trabajo corrigiendo desequilibrios a través de la inversión y evitando también situaciones de despoblamiento el coste total de las obras que se llevan a cabo con cargo al PFEA son sufragados en un 69% por el Estado en un 23% por la Junta y en un 8% por la Diputación y como se está convirtiendo en un instrumento y en una palanca de transformación de nuestra provincia de generación de empleo y de asentamiento de población como decíamos en los municipios del interior que son los los de más despoblación y los de menos oferta de empleo con lo cual cumple se puede ver como cumple ampliamente esa función para la cual fue creada hasta una multa de 60.000 euros podría imponerse por la fiesta del pasado domingo en un establecimiento de Almería del Vallana a la salida de la capital almeriense y de confirmarse que se habría cometido una infracción de carácter grave según las normas sanitarias de la Junta de Andalucía la fiesta se celebraba cuando ya estaba en vigor el estado de alarma decretado por el gobierno central y cuando el toque de queda nocturno comenzaba de manera oficial a las 11 de la noche los agentes levantaron diversas actas por presuntos incumplimientos de normas y leyes dictadas por las autoridades competentes las sanciones relativas a normas sanitarias son instruidas por la Junta hoy la delegada del gobierno condenaba estos hechos sí que lo vamos a hacer sí que lo vamos a hacer porque todo el mundo está estamos intentando ser lo más pedagogos posible por mucho que haga una administración por mucho que haga este señor en su institución por mucho medidas que pongan las administraciones locales regionales o nacionales si la gente no nos lo tomamos en serio si no somos serios con una pandemia mundial que estamos viendo que causa muerte que está destrozando a familias pues si no nos lo tomamos en serio pues no no se puede ganar la batalla al virus y no puede ser que en las circunstancias actuales encontremos un caso de una fiesta todo el mundo sin mascarilla como si aquí estuviéramos como si aquí no pasara nada la guardia civil ha declarado como investigado un menor de edad por un presunto delito de daños continuados en una vivienda de Valerma además de supuestas amenazas a sus moradores los agentes determinaron que los hechos son realizados por un grupo de menores residentes en la localidad encabezados también por otro menor al que se investiga por un presunto delito continuado de daños y amenazas han detenido al presunto autor de las lesiones a un menor que aparece en un vídeo el que están viendo por redes sociales que tuvo que ser atendido en el centro de salud como consecuencia de las heridas la Diputación de Almería está asumiendo el reto demográfico en 103 municipios entre ellos Senés a través de sus nuevas infraestructuras y de la conservación y puesta en valor del patrimonio arquitectónico artístico cultural o religioso en el municipio almeriense de Senés la Diputación está ejecutando la mejora del parque infantil y además se ha impulsado la construcción de un nuevo altar para la Virgen del Pilar el presidente de la Diputación ha visitado por segunda vez esta localidad para comprobar cómo van las obras que tienen el objetivo de ganar población en los municipios de interior la mejora del parque infantil de Senés se encuentra dentro del plan especial destinado a parques de la Diputación el presidente el presidente puso y aprobó encima la mesa para realizar diferentes inversiones en municipios más pequeñitos concretamente la inversión total de todo este plan de parques suma más de 530.000 euros donde se beneficiaron 18 municipios donde prácticamente todas las obras están ya finalizadas o a punto de finalizar a lo largo de lo que queda de año la iglesia de Santa María también está siendo beneficiada las obras en este templo se han llevado a cabo gracias a un convenio entre la Diputación y el Obispado de Almería con el objetivo de recuperar el patrimonio cultural social e histórico de la provincia la Diputación Provincial los ayuntamientos como los pueblos como Senés viven hay que tener en cuenta que ahora mismo tenemos en nuestro pueblo dos obras en funcionamiento dos obras que no hacían muchísima falta como dentro del plan de cementerios y el plan de parques infantiles y las dos obras se están haciendo gracias a la inversión de Diputación Provincial gracias a las inversiones de Diputación este municipio puede mejorar cada día los servicios que su ayuntamiento presta a los ciudadanos pues hasta aquí las noticias para todos aquellos que nos siguen a través de la página web www.intralmeriatw.com los que lo hacen a través de la TDT se quedan ahora con la información deportiva y con la victoria de la Almería del comité había 이시� труa 2 2 3 2 4 8 9 Gracias por ver el video.